Necesito dar territorios aquí, no puedo mantener todos estos, si me van a morir cada 5 minutos Podría dar este Tiene hijos Es que no, es que da igual, es que lo que necesito es Tranquilidad, un poquito de esa tranquilidad Con eso ya apañamos Bueno, vamos a ahorrar Vamos a hacer dinero A ver cuando muere nuestra mami Bueno, esto nos lo esperábamos Era cuestión de tiempo Podría luchar yo solo, ¿verdad? Sí, pero ¿Para qué? Probablemente me alíe con Escocia Esa hija La verdad es que Nos vendría bien esa hija del rey de Escocia Escocia tiene buenas tropas Y solo se va a hacer más fuerte con nuestra ayuda O Imperio Bizantino El tema es que no sé si tengo el caso Svelio o no Vamos a asegurárnoslo Con Esta mismamente Por si acaso Y si no Si no tenemos Pues Se queda Y si lo tenemos Y no necesitamos a esa chavalina Lo que hacemos Es casarnos con Escocia A ver Ejército Y necesito declarar una guerra también en Turingia Creo que era O algo así Por ahí El tema es que no sé si ahora tenemos el caso Svelio Tengo mis dudas Vamos a acabar con esto muy rápido ¿Vale? Es una guerra muy muy sencilla en realidad Vale Esos son 40.000 hombres Se pone interesante Vale Vamos a por ellos Vamos a pelear en un buen territorio Tenemos que pelear en un territorio Con ventaja Ese es el problema No tenemos suficientes tropas ¿Qué cojones pasa tío? Con los cancilleres Y de más compañía Tío Quedaos Deja de cambiar Cada cero coma Es un coñazo Francia Hostia Se armó Esto es una mala idea Pelear aquí Vamos a intentar pelear ahí A ver ¿En qué estoy metido? Esa Tiranía O sea Para que yo no herede Y ya está La de Francia es la más importante Es la que no podemos perder Fuera mi vista Vamos a reclutar todo ahí No quería hacer eso Quería hacer esto Tenemos que derrotar a un ejército francés Importante Para aguantar un poco Y ahora por ellos Luego me centro en la otra ¿Vale? Esta guerra es más importante Muy bien Les caigo muy mal Porque tengo muchos territorios Ese es el problema Tengo que Arreglar eso ya El tema es Quiero Ir la de Francia Es que es increíble Es que es increíble Vamos a ser Francia ¿Vale? Vamos a ser Francia Tenemos un imperio Poca broma Reparto confederado Maldita sea Estos franceses No saben hacer Un imperio Como Dios manda Necesito ganar Esta guerra ya Necesito defender Mis territorios Ya No sé si quedarme Bohemia Quizás sea mejor Que Isla de Francia Es que Isla de Francia Es increíble Es Dios Isla de Francia Es Dios Vamos a quedarnos Isla de Francia Y Bohemia Y lo que daré Es este Este educado Que Isla de Francia a ver si es todo el ducado de oh dios el ducado de balboa es muchísimo si supera el límite de dominio no ayuda no se sabe dios cuantos ducados tengo ahora mismo bajo mi mando chat sabe dios un ducado de borgoña oh dios mio no se le poco a poco bohemia champaña tengo el de champaña tenemos que quitar el de champaña tenemos que dárselo a alguien vale joder que más que más que más que más vale ok sigamos a a a a Oh Dios mío A ver Esto No Tenía que haber hecho eso Dinero estamos fatal Vale Vale Ya está Ya está Ya más o menos está Oh Dios Esto va a ser un coñazo Vamos a ser sajones franceses Tío No pasa nada Cero fallo Hostia que París está capturada Me cachi 10 Vale tenemos que ir allá A descapturar París Vamos a cancelar esto Por el momento Hasta que llegue a Bohemia No nos influye Para nada No demasiado Vale Ahora sí Aunque no debería contar mucho París No es mi capital No Yo ya estoy acostumbrado O sea ya me da igual No sabes O sea No siento nada No siento nada Vale Vale Estos deberían estar No sé Deberían estar peor Tienen este territorio No sé por qué están tan bien Vamos a acabar con ellos Vamos a acabar con ellos Lo primero Vamos a acabar con ellos En serio ¿En serio? ¿Me habéis hecho Asediarlo Todo? Indignante Me parece Indignante Vamos a defender poemia ¿Y esta quién viene siendo? Ah Es la hija de mi padre Del otro Bueno uno que fue rey No pasa nada Busca el mejor espía La verdad La verdad es que ¿Sabes qué? Casi mejor Tío Porque ya No me puedo fiar de nada No es ni la primera Ni la segunda Ni la tercera Ni la cuarta Ni la quinta Ni la séptima vez Que me pasa esto Llegado el momento Tienes que decir Se acabó Por cierto Debería tener otro más De hombres de armas Y es caballería pesada Y no me disgusta Gendarmes Los gendarmes Están un pelín rotos Así que se quedan con papa Buen intento ¿A serio? ¿Sola? Ah no Este es mío Vale, vale Vamos a acabar esto Rápido La mitad del imperio A la cárcel Y ya está Es arquitecta En realidad Es buena ¿Cuántos años tienes? 42 ¿Tú quién vienes siendo? ¿Kaiser, Isidoro? Oh Vale ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Verdad? Casus Belli Vuelve al menú Que mi territorio no está muy bien organizado Es posible Que acabamos de salir de una guerra Otra, otra, y 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 otra más Y otra Sí, es posible también Que ahora somos Francia También es posible Y no pasa nada Que siga la fiesta Madre mía, la tercera temporada de esta serie Uh Está volviendo loca Papá, si me das dinero ahora mismo Juro que me porto bien Lo bueno es que solo tengo un crío Me viene genial Tener solo un crío Cierto, ahora soy emperatriz Mola ser emperatriz en realidad Venga, no me rayes Esto pa' ti Oh, qué gusto da No ser Rey Os lo digo en serio Es lo peor Que hay en este mundo Ser rey ¿Puedo hacer? ¿Cuál es el rey de Aquitania? No está Tengo que hacerlo Así no me rayo mucho con Aquitania tampoco Vamos a ahorrar un poco Organizar el reino El imperio, perdona Un poquitín Y le damos No me quiero ir de Bohemia Porque es que este territorio es demasiado bueno Para irme de Bohemia Bohemia se queda Bohemia es nuestro ducado No es nuestro ducado principal Pero es demasiado bueno Como para venderlo ahora mismo Es demasiado bueno Vale Vale Aquí le caigo más o menos bien A ti te caigo bastante bien Podría otorgar vasallos Vale Está bien Aragón Aquitania Francia soy yo Pomerania Ese no es mío Y Bohemia tengo que ser yo Por el momento Vale 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 Dinero Necesitamos dinero Necesitamos bastante dinero Esto puede ser una guerra bastante larga Sí Puede ser una guerra bastante larga Oh Dicho y hecho Gracias Papa Y si paso aquí Envolvimiento O control ¿Cómo estamos de control? Tenemos control siquiera Un momento Oh Pues estamos muy bien de control En realidad Supongo que es por nuestro Legado De control Este Es bastante Bastante decente la verdad ¿Vamos a administrador? Sí vamos a administrador Es bueno Es bueno, bonito y barato Administrador Siempre gusta Y ahora Un momento Estos derechos de Kaiser Ah, pero es tu hijo Es tu hijo Es tu hijo también Vamos allá No tengo aliados No, sé bueno Maldita sea No tengo alianzas Chat Escocia Carpatia 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 Y no digo Carpatia De Oh, tenemos un aliado Qué guay No, no, no Digo Después del Imperio Bizantino Sabéis que nos vamos a comer ¿Verdad? Carpatia Desacritado Pues ya ves Un día más Un día menos En realidad Casi me sale más No, vamos a pelear aquí En Croacia ¿Seriously? ¿Seriously? ¿What? Espera, ese Lillo mal No, no Lillo mal Motherfucker Bueno Luego lo llamo Luego lo llamo Oh, Dios La verdad es que Me vendría muy bien Tenerlo aquí Me vendría muy, muy bien No nos engañemos Uh, ese comandante Sí que me viene bien Si le doy un regalo Motherfucker Ok, ok Ha salido barato Ha salido barato O sea, he pagado ese dinero Por el Imperio Bizantino No está mal No está mal Beliefs Lo que más me preocupa De esto es el abastecimiento Pero bueno Divido el ejército Y ya está Vamos a sacar Un puñado de terreno Para asegurarnos El abastecimiento Luego al dividir ejércitos Y tener lugares Donde pelear Defendiendo Que es lo más importante Captura rapidísimo eso Si peleamos en esta colina Defendiendo Yo lo firmo Eso es una llanura Podríamos firmar eso también Tenemos unidades buenas En la llanura Oh, no mejor eran los gendarmes Creo Maldita sea Vamos a llamar A todos los primos De algo tenía que servir Dejar Hispania Y Noruega Vale Batalla importantísima Vamos a cazarlos separados Eso nos viene muy bien Si ese se bloquea Oh, no se bloqueó Qué pena No sale bien igualmente Esta batalla No sale muy a cuenta Mirad Es el emperador No me lo creo 15 tiene ventaja No Y por eso No mereces el emperador Vamos a capturar Aquí No, vamos a dividir al ejército Vamos a aprovechar Que está en retirada Eh, aguanta bien ahí Este sí que vamos a tener Que dividirlo Oh no, está bajando Vale Vale, vamos a destruir a estos Y hacemos ejércitos De 5.000 o 6.000 Para Equilibrar Suministros Este se puede quedar Ya por ahí De hecho voy a hacer Un ejército De hombres de armas Solamente Y mientras hacemos Tiempo No hay prisa Hemos ganado muchísimo En lo que va Y ahora van a llegar Los vasallos Barra aliados Vamos a dejarles pelear Misión cumplida Vamos a hacer dinero Creo que hemos ganado Ya la guerra Con ese puñado De batallas Lo que tenemos que hacer Ahora es Primogenitura Si no lo conseguimos Con esta Tenemos que conseguirlo Con el hijo Urgente Bien Bien ¿Cuántos años tiene? 53 Bien 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 Y tú Dentro de una generación Ahora Ojos Al sacro imperio Tengo que tener Alguna reclamación Alguna tengo que tener Interesante Más o menos Tengo un par de ellas Decentes Pero bueno Tengo que conseguir Muchísimo prestigio Estamos mal de prestigio Hay que ponerse a ello Ahora Ya hicimos lo que teníamos Que hacer Que Le llega Le llega bastante Dos imperios O sea Dos Vamos a poner Al bizantino El principal Ni lo dudéis Pero ahora Toca gestionar un poco Oye No podríamos No podríamos declarar una guerra santa Tenemos Bastante Piedad No Igual no tenemos Bastante piedad La verdad Vale Necesitamos piedad También A todo esto Estoy convirtiendo Ya a la gente Sí Sí ¿Verdad? Sí Vale Guay Oh mon dieu Oh se murió O sea que mi hijo Ya es el emperador Como lo maten Me enfado Me enfado De verdad La buena ¿Sabéis qué? Ni me voy a arriesgar Tú no te casas No 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 más No más Está sobrevalorado No te preocupes Muy bien Agradable Muy importante No No Vamos a ayudar Me la estaba esperando Es que me la estaba esperando Chat Me la estaba esperando Voy por mar Igual llego antes por mar Por tierra Vamos a ir por mar Vamos a asegurar El núcleo De sus tierras Y ya está Oh dios Otra vez Pobres Oh dios Hay que proteger Esa capital Como si Fuera nuestra Tenía que hacerlo Un poco Precipitado Pero salió bien Vamos a asegurar Todo esto Clara Un momento ¿Por qué me pones Aquí esto En rojo? Con la calavera ¿Qué me estás contando? ¿Qué calavera Capón? ¿Qué quieres que capture? No puedo capturar nada ¿Qué quieres que capture? Espera ¿Este es territorio enemigo? Ah coño Estoy en territorio enemigo No No estoy en territorio enemigo Vale Eso ha sido un poco extraño Es una guerra civil De estas Que Tienes que Ganar batallas ¿Otra guerra más? Colega ¿En qué te estás metiendo? Me voy a comer bajas Por moverme Pero Prefiero luchar a la defensiva Aprovechando que no es suyo Aún Oh dios No puedo llamar aliados Puedes crear el reino De Francia Hmm Interesante Ok Lo tendré en cuenta Amigo No pierdas la batalla Bien Por el momento Estamos cumpliendo Oh Dios Oh Oh cielos Oh Cielos Soy yo O sea Bizancio Tiene Cero tropas Voy a matar Todo lo que pueda Levas Si está bien En levas Porque mis hombres De almas No se van a poder Recuperar Nos va a salir muy bien Esta batalla En realidad Muy muy buena Han perdido 27.000 hombres Uff Poca broma Poca broma Ya necesitamos avanzar por aquí Necesitamos Necesitamos esta sedia Maldita sea Para poder pasar Sin bajas Y poder defender la capital 50.000 hombres No se si es buena idea ir ahí Tengo 40.000 Tengo un buen comandante Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir Si consigo que eliminen este asedio Es una victoria Mierda Que vengan Y que sea lo que Dios quiera Dios no me cae bien Bizancio Algún día Podrías ayudar ¿Ves? O sea Es por ti también esto Maldita sea Tendría que haber esperado aquí Vale Esto no ha acabado aún Podemos seleccionar Batallas importantes De ventaja más 5 Si está ella Comandando Supongo que es Ella comandando ¿Verdad? Si no No tiene mucho sentido Si subo marcial Subimos la cantidad De leva Así que no es mala idea Estoy 51 años No puedo tener hijos Oh Interesante Y otra batalla Que vamos a perder Necesitamos recuperar tropas Es urgente Surgentísimo ¿Cómo de mal va esto? No tan mal No tan mal Estos son de guerra De liberación ¿Verdad? Vale O sea Hemos perdido una batalla Contra estos Creo Esos no son Los más importantes Vamos a baitear aquí El problema es que estoy Sin nombres de armas Eso es lo peor Tengo levas Nombres de armas Y se nota Ahora sí que estás Capturado Si captura Tiempo Bien Si no captura Tiempo Mal Vámonos No vale la pena Igual que esto No vale la pena Hay que jugársela Lo mínimo Lo mínimo Minimísimo Papa Necesito dinero Papa Oh viene a por mí Oh cielos Viene a por mí Va por ellos Oh no Oh dios Son muchísimos Hemos muerto Espera Espera Si muero En realidad Estaría bien Morir Literal Lo que es morir Oh no Peleamos aquí encima 40 Esta guerra de liberación No Pero no es la que importa La que importa es esta Tenedlo en cuenta Tenemos que ganar a estos Así que vamos a mudarnos Un poco Vamos a movernos Vamos a perder esa guerra No pasa nada Vamos a ganar la otra Que es la que importa No tenemos Suministros Vamos a movernos Necesito más tropas Puedo tener 68.000 Ahora mismo Con todos estos cambios Que he hecho Vamos a ahorrar Para que se recuperen También los hombres de armas Y aguantar a estos Esta la vamos a perder Asumido La que tenemos que ganar Es esta de aquí Y tienen bastantes tropas Necesito todo Y mi coleguita Hijo mío No para de liarla ¿Con quién te has casado? Oh dios Creo que la de Carpatia era ¿No? Mejoraría que era la de Carpatia Vale Estamos Más o menos Aún no Parece que sí Pero aún no estamos Tranquilos Tenemos que enviar todo Estamos haciendo dinero Ahora Ahora Vamos allá Por mar No queda otra Vamos a ser pobres Instantáneo Por mar Ese es el problema Pero vamos a tardar tanto En llegar por tierra Que vamos a ser pobres igualmente Es lo mismo En realidad Vamos a ser pobres igual Al llegar Sí No Cuento como atacante No como defensor Este territorio no es mío Parece ser que no Mierda No era mi intención Pensé que era mi territorio Y era en plan Defensor Piñetas Lizancio No ¿Verdad? No Believe Believe Vamos 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 Sí Oh dios mío No tenía que haber hecho eso Pensé que era nuestro territorio Este Porque este cuenta como ¿Sabéis? O sea Esto me dejaba sellarlo Con lo cual yo pensaba Eh vale Esto no es nuestro Entonces esto El resto Tiene que serlo Se me lío ¿Vale? Me voy a quedar más sellando Esto es importante Un estrecho Es de lo más importante Muy bien Y ahora vamos a ayudar Porque la balear parda Si peleamos ahí Me gusta Si peleamos ahí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Si Esto marcha Que vengan Que vengan Que vengan Venid 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 Todos juntitos Si señor Si señor Y ahora viene este Venga Claro que si Venga Todos Todos Tenemos que asediar Todo Pues tenía que haber visto Esta imagen Desde esta imagen Se ve claro Que es tuyo y que no Vale Vamos a asediar un poco Parece que se está consolidando Bizancio Eso nos viene bien Ya tiene 20.000 hombres juntos Por Dios Le costó eh Vale Ese se rindió Perfecto Vamos a por estos Invalidada No sé por qué Pero me sirve Hemos defendido Bizancio Chat Hemos defendido Bizancio Bizancio es nuestra Esta guerra Que es Lanzamiento Se deberían defender Sin mi Verdad Decidme que nos hago falta Para esto Por favor Necesito 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 Mucho dinero Necesito Muchísimo Dinero Estamos Fatal O sea Deberían Apanear Ellos ¿Dónde están Las tropas De este tío Joder Es que el imperio bizantino Es un poquito grande Oh Dios ¿Por qué es esta guerra? Lanzamiento Ortodoxa Siciliana En un país Independiente Eso no mola Eso no mola Nada Otra vez Tío A perder Dinero Vamos ya Con esto Necesito Ganar una batalla Ya Creo que Se la vamos a perder De todas maneras ¿Qué hace este comandante Aquí? A mi lo que automáticamente No ponga el mejor comandante Me estresa un poquitín En realidad Debería ponerla a ella Para que muera Porque tenga una posibilidad De morir Una derrota Ok Oh mierda Bueno Esto lo tendré que rehacer Luego yo Como siempre No me gusta pelar ahí Pero ganamos igual Tendría que haber traído A más levas ¡No me gusta! Vamos Poco a poco Para que luego digáis que es fácil Conseguir el trono del imperio bizantino Vale, a Joaquín tenemos que ir ahora Aquí, a por estos Cero suministros, eso es un problema Apuesta a que los suministros no se comparten Sí Tenemos que pelear Tenemos que pelear ya Vamos a pelear ahí Puedo perseguirlos hasta ahí Si lo asedian Ahí viene, ahí viene Suministros Tengo que pelear ya Ahí me viene bien Oh, los putos populistas Católicos occitanos En serio Ok, bro No sé que hay más aliado Que el imperio bizantino Gracias, juego Por matar a mi gente Vale, vamos allá Oh, Dios mío La odisea Vamos a esperar que recuperemos un poco de tropa Tengo bastantes aliados Vamos allá Vamos allá Vamos a cazar a estos Muy bien Van a venir Son capaces Hombre, tampoco tiene mucha más opción En realidad Hora de ganar dinero Que se encarguen mis vasallos Oh, Dios mío Oh, Dios mío Qué pobres somos Mujer, necesito que te mueras Urgentemente Muérete Por favor En serio Por favor Bizantio me necesita Y no puedo hacer todo desde Francia Necesito ser bizantio Oh, Dios mío ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es? Has cargado bizantio La IA lo llevaba perfecto Así como reclamó bizantio Se arma Se arma La de Dios es Cristo No, tío ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, chat? Necesito que te mueras Necesito ser bizantio ya Necesitan mi ayuda Urgentemente ¿Os imagináis? Que mi hijo Del imperio bizantino Hereda El sacro imperio Que un día, eh Que un día bastante Me llaman a la guerra Oh, no Ya me sé yo esa Nada, un alzamiento ¿Cuántos? 53.000 Esos son los alzamientos rebeldes En bizantio, chat Oh, hemos ganado Chachi No necesito ser pobre Vale Ya no somos tan pobres Bien Vale Parece que más o menos Se ha tranquilizado un poco En el imperio bizantino Lo bueno es que el chaval Va a tener Bueno, el chaval 27 años Va a tener ahora Todos los Todos los casos Necesarios Va a poder reclamarlo todo Así que no pasa nada Me gustaría ser El emperador De sacro imperio Estaría bien Estaría bastante bien Quiero una guerra por reino Todo lo demás Se hace como muy Meh Muy meh No soy un modelo de virtud Me pregunto por qué ¡Sí! O sea Hoy es un día triste Kaiser Inwiltrud de Francia Descansa en los brazos del señor A los 65 años Murió por beber demasiado ¿Qué se va a hacer? Mujer concienzuda Era célebre por sus excelentes dotes Como administradora Y gobernante Kaiser Adalgar sube al trono Lo que pasa ahora Rejando para no disgustar A Dios Y a los rebeldes Muchos están seguros De que el mandato De Adalgar Será una bendición Para el señorío A ver si es verdad A ver si es verdad Chat Somos el fracturado imperio bizantino Ahora mismo Hay veces que no sale del todo bien El plan Y estas cosas pasan ¿Vale? Dentro de lo que cabe No estamos tan mal En serio No estamos tan mal ¿Cómo podemos empezar con buen pie esto? Tal que así Tal cual Quiero este territorio Me pertenece Es de mi ducado Así que Para moi A todo esto Tengo que dar muchos condados ¿Verdad? Oh Dios mío A todo esto Constantinopla mola mucho Creo que va a haber que irse De esta zona ya Oye un momento ¿Y esto? Lo han perdido Es que tener tres ducados No 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 chat No No cuela eso Vamos a tener que decirle adiós a Bohemia Me parece a mi Podríamos carnos Si el de France O sea Valua Es Valua ¿Verdad? Si el ducado es Valua Y Joder Es que mirad que territorios Tío Oh Dios mío Me duele en el alma Me duele en el alma Un poco No os voy a engañar Me duele Uff Me escuece Me escuece mucho No me duele este reino No ¿Qué más me falta? Me ne meto Oye esto es un ducado Un ducado de Capua Estos son de mi familia No Esto no 8 de 10 No está mal Luego Constantinopla Ya haremos este Está bien Está bien Está bien Está bastante bien Esto está mal Si voy de fecha A su capital No tengo líder No debería estar asiliando esto No No debería Vamos a la capital Vamos a acabar con esto Rápido Malditas montañas Con sus castillos de montañas Chetos Vamos a ganar esta batalla Y listo Vale Primer paso Completado Este tiene cero años Candidato perfecto Espera Un momento Ducada de Moesia ¿En serio? Bueno Pues le voy a dar esto A uno de ellos Vamos a repartir Tengo para repartir Aquí Que ni se sabe Vale Y empieza a cobrar forma Constantinopla Capital Y Nos vamos a quedar Balba Esto está bien Pero Demasiados ducados Menos 15 Duele mucho Vamos a crear el reino Me duele Me duele bastante Despedirme de esto Se podría dar a mi hijo En realidad Ah pero no Vamos a no tontear Despedidos de Bohemia Estuvo bien Mientras duró Francia Nos lo quedamos Número de condados Hay que ver ahora Valua Tracia Bien Bien ¿Cuántos hijos tienes? Uno Bien Sucesión va a ser Oh Primogenitura Imperio Bizantino Wow Uy Muy bien Vale Vale Esto Esto Me alegra el día No te voy a engañar Parece que empieza A cobrar forma Esto Chat No te voy a engañar Bien No te voy a engañar No te voy a engañar